Hola amigos, ¿cómo están? Acá tenemos a nuestra gallinita Pues esta es una gallinita de huevos verdes Ella ha sacado una vez pollitos No sé si se recuerdan, las personas que son antiguas ya le conocen Es una gallinita que saca pollitos En su primera vez que se ha sentado Ha sacado 12 pollitos Uno lo aplastaron en ese instante Y pues esos pollitos ahorita ya están súper grandes por acá Vamos a verlo, ¿quieren ver a sus hijitos? Ah, y de pasada Vamos a ir a recoger el huevo de la gallinita Ahorita ya no lo hago incubar por motivos de que estamos haciendo aumentar los huevos Los pollitos ahorita les voy a dar un poco de agua para que vean ustedes Vamos a darle agua Quiero que vean Acá lo pongo Y estos son los pollitos Ustedes están viendo acá en la jaurita En la actualidad están súper grandes Y pues quiero decirles que ninguno de los pollitos que O sea, ella O sea, ninguno de los pollitos que ella ha sacado Pues no lo ha matado O sea, mejor dicho, no se ha ido, no se ha muerto Todos los pollitos bien cuidaditos Ya, ¿no? Estos pollitos nos vamos a llevar al campo Pero para llevarnos al campo Están mientras acá en la jaula Porque lo del campo recién estamos vendiendo, ¿no? Es una gallina súper hermosa Ella ha nacido acá, es hermana Ahora vamos en el nido, ¿no? Ella pone huevo, amigos, todos los días Ya ahorita debería estar sentada para su segunda cámara Pero todavía no, ¿no? Estaba pensando en hacerle cruzar a esta gallinita de huevos verdes Con este gallito que está por acá en esta jaula Ven a este gallito Con este gallito estaba pensando Este gallito también es bonito Y la hermana de la gallina de huevos verdes es este gallito, ¿no? Que está acá Es un gallo de huevos verdes también Ahora, las demás gallinas también están poniendo huevo Y pues ahorita ustedes saben que estamos en proyecto de huevos, ¿no? Recolectando huevos para vender Ya subió un video en la mañana Y nos faltaba dos huevitos, ¿no? Ahorita ya tenemos dos huevos Y van a ver el huevo Se nota, ¿no? Se nota el color verde Es de esta gallinita que acaba de venir No sé, algo le pasa Mejor le voy a devolver Ya lo devolví Cuando no está viendo le voy a sacar sus huevitos Y ya lo voy a llevar, ¿no? Me gustaría que se siente Quizás ya está queriendo sentarse Y pues también vemos ya que la otra gallinita Que se acaba de meter allá También más seguro ya va a poner sus huevitos, ¿no? Todavía falta poner huevos gallinas Y pues vamos a estar al tanto, ¿no? Ahorita ya nos recogemos los dos Pero cuando vamos a entrar la gallinita va a su nido, ¿no? Como cuidando su huevito Pero no hay problema, ¿no? Que esté ahí Y pues Ojalá que pronto también se incube Si llegue a incubarse Pero no, creo no Ahorita estamos con un proyecto de huevos Suscríbanse Y pues amigos Apóyenos con un anuncio Chao, chao No, 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 no